Amigos, yo los traigo hasta un lugar donde vamos a probar la bebida de los dioses y además vamos a volar en el cielo como unas aves. ¿Quieren saber dónde es? Bienvenidos al estado de Tlaxcala. Yo les puedo decir que no se espera hoy un recorrido fascinante, porque sabían ustedes que Tlaxcala es el único estado en México que tiene un santuario de luciérnagas, así que vamos a vivir esta experiencia que dicen que está súper linda. Además que les cuento que es mi primera vez que voy a hacer un recorrido en globo aerostático. Dicen que es una experiencia única, estoy segura que así va a ser, así que quiero que me acompañen a vivirla. ¿Y qué creen? Vamos a probar también la bebida de los dioses. ¿Saben de qué les estoy hablando? Del pulque. Vamos a ver cómo se hace, cómo se extrae, a qué sabe. Y por supuesto, vamos a echarnos unos buenos pulquecitos. Así que si al ratito ya no puedo hablar bien, espero que entiendan que fue por culpa del pulque. Así que, vénganse, vamos a empezar. Y bienvenidos a la hacienda Santa Bárbara. Este es el hotel donde yo me voy a hospedar. Me gusta porque es un lugar diferente. Imagínense que es una hacienda del siglo XVII. Así que chequense esta construcción. Aquí es la recepción. Pues es un lugar completamente diferente. Me gusta porque tiene su propio estilo. La verdad me siento emocionada porque nunca me he quedado en una hacienda. Imagínense un hotelito hacienda completamente solo, en la nada. Al fondo se ven todas las montañas. Estoy emocionada, así que vénganse, acompáñenme a conocerla. ¡Wow! ¡Wow! Bueno que me acabo de encontrar aquí, árboles frutales. ¡Vamos a probarla! ¡Mmm! ¡Qué rico! Una manzanita. Vean qué hermoso está, cuidan hasta el más mínimo detalle Cada parte, vean aquí esta muñequita, está llena de arte Tiene un toque completamente peculiar, está súper fresco, llena de luz Imagínense que estas habitaciones son desde el siglo XVII Entonces guardan esa parte histórica aún en sus construcciones Me encanta porque se fusiona perfectamente bien la naturaleza Con todo el arte que podemos encontrar en este lugar Como les dije, todo está pensado artesanalmente Vean este jaboncito que es de miel con coco, me encanta Sin duda alguna es un lugar para gente que le gusta el arte y la naturaleza como a mí Oigan y qué tal que esta hacienda tiene su propia iglesia Esta es la iglesia que le llevan La Riquita Porque hace muchísimos años, imagínense que todo esto estaba cubierto en oro Estamos en un lugar lleno de historia ¿Se imaginan cuántos años de construcción de esta iglesia? Y la iglesia sigue aquí de pie, prácticamente intacta con el espacio de los sueños Les quiero mostrar que ese es el atrio principal Donde venía toda la gente Y vénganse de este lado porque aquí es donde cientos de personas Llegaban justamente todos los fines de semana, todos los domingos aquí a la misa Y vean qué bonita puerta donde se ve todo en la parte de abajo Gran parte del lugar aquí en Tlaxcala Vean qué bonito Todo lo que se come aquí en la ciudad de Santa Bárbara Está hecho por manos locales Para que sea completamente orgánico Y vénganse por acá doña Vicky La quiero presumir porque ella es la que nos cocina la comida aquí tan rica Todo lo que se prepara aquí está hecho de forma orgánica Bueno, artesanal Ustedes lo preparan Hacen la mermelada La mermelada, el pan, granola Ensaladas con nuestro huerto orgánico Y llegó la hora del desayuno Y aquí en Enciena Santa Bárbara saben perfectamente bien cómo consentirnos Y quiero mostrarles por favor Porque vean este pan delicioso Y me encanta porque es completamente artesanal Vean esta mermelada deliciosa Pero me encanta aquí en la parte del comedor Está hecho para que todas las personas vengan a desayunar Entonces empiezan a ser amigos Nos esperan un día de muchísimas actividades Por eso tengo que estar con completa energía Comiendo aquí mis ricas enfricoladitas Así que con permisito Aquí les dejo la información de contacto de la hacienda El teléfono, la página de Facebook Así que llamen con tiempo para hacer su reservación Para que puedan alcanzar a estar en este lugar Muy bonito, muy recomendado A Hacienda Santa Bárbara Pulque bendito, dulce tormento ¿Qué haces afuera? Venga para adentro No hombre, aquí me pongo bien ranchera La verdad no cabe duda Que aquí en México tenemos los paisajes más bonitos Por eso es que yo amo mi país Amo México Y pues vamos a empezar aquí ya el recorrido Para saber cómo se prepara el pulque Yo he traído aquí mi bebida en mi mano Así que pues vamos a ver Cómo es que se extrae esta deliciosa bebida Guau, y nada más observen cuántos magueyes hay aquí Y me acabo de encontrar con este Que en lo personal me encantó Porque vean el tamaño Está muchísimo más grande que yo Este maguey se llama maguey noble Que es del que se puede extraer realmente el pulque Aquí son estos más pequeñitos Que tienen un aproximado, no sé, de 5 años Que aún no se pueden utilizar Pero vamos a esperar a que crezcan Para que podamos saborear tan delicioso pulque A ver chicos, les voy a explicar Porque esta es la forma sexual En cómo se reproduce un maguey Tenemos aquí nuestro maguey Una vez de que toda la fructosa Todo el dulce se condensa Crece por medio de este falo Y en la punta del falo Tiene unas semillitas Una vez que esas semillas abren Se da la flor como tal Y después viene volando un murciélago Viene, poliniza la flor Se va volando y llega a otro maguey Suelta la semilla Y es así como se da este proceso natural De la creación del maguey De forma sexual Y ahora les voy a explicar la forma asexual Es decir, la forma en cómo es manejada por el hombre Miren, vengan de este lado Aquí vemos este maguey Y alrededor le nacen esos pequeños hijuelos Se extraen y se deshidratan Se vuelven a sembrar Y como están ávidos de agua Empiezan a extender todas sus raíces Y con un proceso ecológico Todo el pulque que sobra Se le vuelve a vertir Absorbe perfectamente bien todos los nutrientes Y es como empieza nuevamente el proceso Y para que el maguey pueda llegar a la madurez Que se pueda extraer el aguamiel Tiene que llegar a una edad de 12 a 13 años Y ahorita vamos a conocer ese proceso Para poder extraer el aguamiel Ya te van a muchísimo pulque ellos Es el maguey ya para sacar Este es el maguey que ya está produciendo aguamiel Guau, sí es cierto O sea, ya del corazón del maguey se extrae el aguamiel El maguey tiene que raspar para que salga el aguamiel El aguamiel es lo que fermenta para dar proceso al pulque Quiero que chequen Este es justamente ya el corazón del maguey Aquí en medio se extrae el aguamiel Ahorita vamos a extraerlo con un acocote Donde vamos a succionar todo el aguamiel Bien, les muestro Este es el acocote Ahí vamos a extraer el aguamiel Aquí en el corazón del maguey ¿Están listos? Ahí vamos Mira, ahí va, eh Ahí va Sí Vamos a hacerle con fuerza Ok, miren, ya checaron esto Aquí el corazón ya quedó prácticamente todo seco Aquí está el aguamiel Que como les digo es el agüita Que después de la fermentación se convierte en pulque Y después vamos a dar nuevamente a raspar el corazón Para que vuelva a llorar Y mañana, en la tarde y así Vuelve a sacar nuevamente esta agüita Para ser mi primera vez yo creo que no estuvo tan mal Está súper dulce, está muy rica Vamos a probarla un poquito, va Ese es el aguamiel completamente dulce Se ve muy rica Aquí tenemos ya todo el aguamiel Que se extrajo del corazón del maguey Sí Vamos a echarlo ya ahora sí Pues a las barricas, ¿no? Sí Que tiene pulque para que empiece ya el proceso De fermentación De fermentación Vamos a echarlo aquí, miren Uf Ahí va, vamos a echar nuestro pulque Para que mañana la gente pueda venir a tomar su jarrito, ¿verdad? Sí, claro Para que se ponga bien contenta, bien feliz como nosotros Vean cómo se mueve Es como, están las bacterias ahí haciendo efecto, ¿no? Sí, sí El proceso El proceso de fermentación Y ya mañana esto ya amanece todo pulque Y ya mañana aquí se viene la gente Echarse su pulquecito directamente, ¿verdad? A ponerse más alegres Aquí vamos a probar un pulque ya curado Sí, ya curado Este es de maracuyá Es de maracuyá Se le pone pues ya la fruta La fruta La azuquita Sí, es un lecho Para que tengan saborcito pues un poquito más este Más tranquilo, ¿no? Más jovecito Claro, más agradable, sí Este es de nuez Es un curado de nuez Don Sanabio pues con su permiso Sí, claro Yo voy a probar un poquito de los dos Claro Porque pues alguien tiene que hacer aquí el trabajo difícil, ¿no? Sí Vamos a probar aquí los pulquecitos Maracuyá no necesita Sí Vamos a ver cuál nos gusta más A ver Mmm Está buenísimo Sabe como cremita así súper rico Sí Mmm Está también delicioso Muy fresco, es de maracuyá Sí, claro, de maracuyá, sí Y pues yo le quiero invitar aquí a toda la gente Que venga con Don Sanobio Claro Aquí a Grupo Pulmex Para que vengan aquí a probar los pulques más ricos de Tlaxcala Hacemos un promedio de unos 20 sabores diferentes Soy hijo de buenos padres Nacido entre los magueyes El pulque es para los hombres Y el agua es para los güeyes Eso, así que puro pulque hay que beber, ¿verdad? Claro, claro Salud Salud, salud, salud Para crecer fuerte y sano Hay que beber pulque desde temprano Salud, amigos Bosque del Norte Bosque del Norte Montañas del Este Montañas del Este Árboles del Oeste Madre Tierra Madre Tierra Cuidaremos siempre de ti Cuidaremos siempre de ti Y estamos aquí en el Bosque de la Luciérnaga La verdad no pensé que hubiera tanta gente Vine gente de muchas partes Se organizan en grupos para empezar la expedición La verdad se ve muy bonito Me gusta de que toda la gente dice que tienes que respetar Que no llevarte nada Que cuidar el bosque Solamente, escúchenlo bien En Nueva Zelanda Y aquí en Tlaxcala Son los dos únicos lugares en el mundo Donde hay este fenómeno de luciérnagas Durante el recorrido no se puede utilizar ningún tipo de luz Ningún tipo de flash Así que esperemos que nuestra cámara pueda captar Pues la mayor cantidad de luciérnagas posibles Además que no vamos a poder hablar Les voy a explicar un poquito cómo funciona Este enamoramiento entre las luciérnagas La hembra escoge al macho Así que el macho está emitiendo una luz En el momento que una luciérnaga le gusta un macho Emite la misma luz que este macho Y ya cuando el macho se da cuenta que la luciérnaga lo vio El macho automáticamente apaga su lucecita Para saber que ya no está disponible Y que ya encontró a su hembra Muy romántico, ¿no? Me encantan Así, igualito que los hombres más o menos Vénganse, ya vamos a empezar Viajeros Realmente fue imposible grabar con mi cámara el espectáculo Este fue el resultado Así que ya tienen una excusa más Para visitar Tlaxcala Y ver esta magia con sus propios ojos Buenos días nuevamente aquí desde Huamantla, Tlaxcala Ayer fue una noche para mí mágica Fuimos a ver las luciérnagas Desafortunadamente la cámara no puede captarlas Pero créanme que en persona, en vivo Es un momento súper mágico, muy lindo Yo vengo llegando aquí a la hacienda Soltepec Donde voy a probar un rico desayuno Así que acompáñenme porque ya es un poquito de hambre Y un dato cultural Es que aquí se filmó la película La Escondida Protagonizada por María Félix y Pedro Armendariz Sigo recorriendo aquí la hacienda Soltepec Un lugar que la verdad me dejó encantada Porque no nada más es venir a hospedarse O a comer en este lugar Sino es venir a conocer la historia Que hay en esta fantástica hacienda Viajeros, ¿qué creen? Estamos a punto de despegar ya en nuestro globo aerostático Estoy súper emocionada Porque es la primera vez que voy a volar en un globo Yo creo que me voy a ir en este Apenas lo están preparando Aquí, vean de este lado Ya empezaron a volar los primeros De este lado tenemos el amanecer Que apenas viene saliendo Vale bastante la pena levantarse temprano Para poder ver este espectáculo tan bonito Estoy súper emocionada Y vénganse Porque vamos a subirlo Bien, vamos aquí Ya camino a nuestra canasta Tiene que ser rápida Así que vénganse Aquí Que nos va a dar las explicaciones Bien, chequense esto Es el gas caliente Se quema Y con el calorcito Es que se empieza a elevar el día Miren, estamos empezando a despegar los primeros Guau, vean este escenario Todos los globos que ya empezaron a salir Vean cómo se ven aquí en la Sierra Tlaxcalteca Justamente en el amanecer O sea, qué más se puede pedir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento estamos en la parte más alta De todo nuestro recorrido Estamos a casi 500 metros Y algo que nos acaban de decir Que me encantó Es que desde este lugar Donde estamos ahorita Se observan los cuatro puntos Más altos de todo México Que son el Pico de Orizaba El Cerro de la Malinche El Papacatepetl Y el Iztaccíhuatl Así que Pues imagínense Les quiero presentar aquí Nuestro capitán Ernesto El que nos va a llevar con bien ¿Verdad? De regreso Ernesto Claro que sí Yo voy a ser el encargado De que tengan una experiencia de altura Oigan y yo vengo aquí feliz Porque ahorita somos el globo Que está más alto Tú Ernesto Se me hace que eres medio Medio intenso Te gustan las emociones Y quieres llevarnos hasta arriba ¿Verdad? Aquí nuestros amigos De Globo 3.1 Nos invitaron a venir Al Sierra Tlaxcalteca Al Valle Tlaxcalteca A conocer este Pues tan bonito recorrido Que yo creo Ya que lo estoy viviendo Que todas las personas Tienen que hacer al menos esto Una vez en su vida ¿Esto es completamente seguro? Bueno El globo aerostático Es la aeronave más segura del mundo Ya Estamos flotando Siempre vamos a favor de viento La canastilla está suspendida Lo que hace que el vuelo Sea muy tranquilo Ernesto A todos los amigos Que ven el video Le vamos a dejar aquí en la pantalla La información Al teléfono Las redes sociales Para que vengan con ustedes Con Globo 3.1 Hacer esa experiencia Pues nos pueden visitar Acá en Tlaxcala En Huamantla En Tlaxco En Puebla Estamos volando Sobre Cantona También en Valkirico Este año Abrimos la plaza de Zacatecas Ya lo saben Ahí está la información Aquí está el capitán Así que vengase aquí a volar A Globo 3.1 Les quiero presentar aquí a mi compañera de vuelo Ella es Ana Gómez Es Wearing Planner Y me encanta porque el globo es una opción excelente ¿Qué tal para una pedida de mano o para una boda original? Totalmente Es una gran gran experiencia Para los que se quieran casar por el civil Y para pedida de mano Bueno Es romántico Y espectacular Aparte que tal las fotazas Guardar ese momento único en tu vida Bueno Ana Vamos a compartir aquí tus redes sociales Para que toda la gente De este punto de dar ese momento de su vida El sí Que se vean contigo ¿Verdad? Claro que sí Wow Estamos aterrizando La verdad fue un vuelo súper bonito Quisiera volver a volar otra vez La verdad es que esto pareciera que pues Estuviéramos en Disney O sea está súper seguro Súper bonito Así que yo por mí Que sigamos hasta donde quiera Estamos aterrizando Viajeros Pues no quisiera Pero ya Se nos llegó al final de este recorrido La verdad es que estuvo increíble el vuelo en globo Tlaxcala me súper sorprendió Hay muchísimo que hacer Ustedes también tienen opciones Si quieren visitar este estado Espero que les haya gustado el vuelo Y comentenme Si alguno de ustedes Se animaría a subirse a un vuelo como este Yo creo que seguramente muchos de ustedes sí Yo soy Brenda Catalán amigos Espero la hayan pasado increíble Danto como yo la pasé Les mando muchísimos besos Aquí está mi canal de Facebook Mi cuenta de Instagram Mi canal de YouTube Y nos vemos próximamente en tu ciudad Los quiero mucho Hasta la próxima O You're going to have to go No Vamos Gracias.